te voy a enseñar en dos simples pasos cómo hacer este efecto nos vamos a ir hasta el inicio vamos a colocar nuestra barra de previsualización al inicio del clip acá en efectos vamos a colocar el efecto transformar lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar en el primer kit cada clip tiene que tener una duración máxima de cinco cuadros en este caso acá lo seleccionamos y nos vamos al final y vemos que tiene una total cantidad de cinco cuadros este clip todos van a tener la misma duración entonces para que el efecto sea un poco mejor todos vamos a manejarlo del mismo tamaño si quieres que el efecto sea un poco más rápido ya lo único que vas a hacer es acortar ya no van a ser cinco cuadros sino cuatro cuadros tres cuadros dependiendo la cantidad que desees ya eso va a depender del vídeo una vez hayamos colocado el efecto de transformar lo seleccionamos llevamos la barra de previsualización al inicio acá en controles de efectos vamos a bajar hasta el efecto transformar y acá donde dice escala vamos a activar un keyframe y nos vamos a ir hacia el final del clip y acá donde están los cinco cuadros y vamos a activar otro keyframe al cual le vamos a colocar un valor de 180 vemos que ya tenemos el efecto activado entonces seguimos bajando y a que muestreo lo dejamos en lineal y el ángulo lo vamos a colocar en 200 entonces una vez hayamos terminado de aplicar el efecto lo que vamos a hacer es seleccionar clic derecho le damos en copiar y vamos a seleccionar todos los clips que no tienen el efecto le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar de pegar atributos acá lo que vamos a hacer es que el efecto que colocamos en un solo clip lo vamos a colocar a los demás si deseas esto para mí puedes trabajarlo con capas de ajustes para que no destruyes el clip sino que solamente sea reemplazar el clip que está por debajo y automáticamente te va a quedar el efecto a todos los clips que estén por debajo de la capa de ajuste vamos a aceptar y vamos a hacer una pequeña previsualización de cómo queda el efecto si te ha gustado este vídeo suscríbete a este canal regálame una manito hacia arriba y nos vemos en un próximo vídeo